Ahí está, ¿qué se tiene que meter la OEA? ¿Qué se tienen que meter? Eso es injerencismo, por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? No, pero, o sea, ¿dónde están las pruebas? Las dos partes que se cuenten todos los votos, que se revisen las actas. Pero fíjate que no sabía yo esto de la OEA, pero lo acaban de decir. Es que es muy predecible, porque no es un organismo ni democrático ni autónomo, ni representa a los países de América. Está ahí como un apéndice de una facción. Ya esa organización debe reformarse. No sirve de nada. Bueno, sirve para agravar los problemas. Parece que lo estábamos invocando. Pero son muy predecibles.